Música 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 Gracias a ti chiquitita Música 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 Usa En vez de ser Usa En vez de ser Funeral Se le dio Gracias A ver, ¿qué me dijo? Espérame, por favor ¿Ya se cansaron? Si no se han cansado Vamos a cantarla una vez más Pero esta vez hay que hacerlo bien fuerte Para que se escuche Hasta Mazatlán, Sinaloa ¿Ok? Vamos a cantarla fuerte Yo sé Lo siento Pero soy Yo me quédeme con vos Tú sabes Pero no eres Tres imposibles Yo me quédeme con vos Mil gracias Y yo soy el muchachito alegre